Este puente es el que separa Nuevo Casas Grandes de Casas Grandes, dos lugares totalmente diferentes tanto en el nombre como en su historia. Casas Grandes o lugar de grandes casonas en Tarahumara, Orarramuri, Paquimé. Es una población del Estado Mexicano de Chihuahua, cabecera del municipio de Casas Grandes situada a 3 kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes y junto a la zona arqueológica de Paquimé. De aquí llegamos a la gasolinera, no vamos a tardar mucho, continuamos con la descripción. El origen del nombre, el virrey Luis de Velasco le ordenó al explorador español Francisco de Ibarra montar un viaje de exploración hacia el norte de la Nueva España, unos territorios sin explorar aún y de los cuales se tenían noticias por la aventura de Alvar Núñez, cabeza de vaca, y sus acompañantes que debido a un naufragio viajaron a pie desde la Florida, Estados Unidos, hasta Culiacán, México. En una zona de la Sierra Madre Occidental, los exploradores encontraron un poblado que tenía construcciones que llegaban hasta los siete pisos de altura y les preguntaron a los nativos Jumas por el nombre del pueblo. Estos les respondieron que Paquimé, pero maravillados por la altura de las casas en las que habitaban los Jumas, Francisco de Ibarra le dio al pueblo el nombre de Casas Grandes. Se dice que la región construyó uno de los asientos de los indios nahuas. Los aztecas eran nahuas, mas no todos los nahuas son aztecas. En su migración desde el gran norte americano hacia el centro de México en búsqueda de mejores condiciones de vida, se dice que de la estadía de los nahuas en el lugar aún quedan algunas ruinas cerca de la cabecera municipal. En la región también habitaron indios jovas y apaches. En su época, siglo XVIII, el pueblo de Casas Grandes fue el primer y mayor centro de autoridad en la región con el grado de alcaldía mayor. Con el tiempo, la población quedó subordinada al presidio de San Buenaventura. Alrededor de 1820, la comarca de Casas Grandes adquirió categoría de municipio, categoría que conserva hasta la fecha. Y Casas Grandes, aparte de su zona arqueológica conocida como Paquimé, también se llevó a cabo la batalla de Casas Grandes. Esta batalla fue librada el 6 de marzo de 1911. Se disputó entre el ejército revolucionario de Francisco I. Madero y el ejército federal de Porfirio Díaz. La batalla de Casas Grandes comenzó a las 5 horas de la madrugada del día lunes, cuando los revolucionarios que eran alrededor de 800 hombres de infantería y caballería, los cuales eran comandados por Madero, atacó la guarnición militar, que incluía más de 500 hombres, liderada por el coronel Agustín Valdés. Después de dos horas de combate, Madero señaló a una segunda unidad de 560 hombres del ejército federal, los cuales estaban equipados con dos morteros y comandada por el coronel Samuel García Cuellar. Arribó a Casas Grandes a las 7.15 horas para reforzar la guarnición local del coronel Valdés. A pesar de su ímpetu eórico de intentar tomar el pueblo, de emprender la retirada, ya que sus hombres eran superados, tanto en número como en adiestramiento y poder de fuego, y es así como alrededor de las 17 horas la batalla había concluido con la victoria del ejército federal. El ejército de Madero sufrió más de 100 bajas, de las cuales 58 fueron muertos en el campo de batalla, los demás eran heridos. Su comandante, Madero, también resultó herido levemente en la mano, por lo cual se tuvo que esconder en la hacienda del refugio. Esta hacienda era del administrador de la hacienda de San Diego, don Jacob Anchondo, y fue también utilizado como cuartel general de las tropas de Madero. Hablando de la hacienda de San Diego, la región es conocida como ex-hacienda de San Diego, y ahorita se las voy a mostrar para que la conozcan. Es una hacienda muy bonita y grande. Hay dos casas, una grande y una chica, pero que el hombre no los vaya a dislumbrar o a preocupar un poco, o a confundir, ya que ambas casas son muy grandes, pero obviamente se ve la construcción, los acabados y el diseño de una. Continuamos. Horas después, los revolucionarios se retiraron a la hacienda de San Diego, donde Madero firmó algunos decretos y ascensos de soldados revolucionarios. De acuerdo con el plan de San Luis Potosí, en la hacienda de San Diego, se reconoció a Madero como presidente provisional de México, siendo así que en esta hacienda propiedad de Luis Terrazas, siendo así que se convirtió en el primer sitio en el que se estableció el Palacio Nacional del Gobierno Revolucionario, y se convirtió en un héroe Madero. La cultura Paquimé o Casas Grandes es una zona arqueológica de la cultura de Paquimé. Está localizada aproximadamente a 260 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chihuahua, México, a medio kilómetro del poblado de Casas Grandes y a cinco kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Esta zona arqueológica fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Fue un asentamiento prehispánico que influyó en el noroeste de la Sierra Madre Occidental, la mayor parte del oeste de Chihuahua y algunas áreas de los estados de Sonora, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Los investigadores calculan que la población probablemente llegó a tener unos 3.500 habitantes, pero se desconocen su filiación lingüística y étnica. El sitio es famoso por sus construcciones de adobe y sus puertas en forma de T, la T mayúscula. De su extensión total, solo una fracción está cercada y una menor excavada. Sus edificios tienen rasgos de la cultura de Oasis América y demuestra la destreza de los arquitectos prehispánicos de la región. En el oeste de esta población hay una hilera de estructuras construidas con relleno y piedra que probablemente estuvieron cubiertas con cal pintada. Esos fueron los centros ceremoniales. Algunos investigadores sostienen que Paquimé tuvo un desarrollo cultural autóctono de la cultura dulce del Oasis América. Otros afirman que fue el resultado de la invasión de una élite del altiplano mexicano o México Central. Así se generó un puesto de comercio foráneo dedicado a la producción de plumas de guacamayas, el intercambio de conchas, cerámica, cobre, etc. Los objetos que más distinguen a Paquimé son justamente sus vasijas de barro a las que se les denomina olla. Esto porque, más que un artículo de uso simple, como sería un jarro, son ceremoniales o decorativas y por ende serían más apropiadas llamarles jarrones. En México es más usual llamar jarro a una vasija para agua u otra bebida. Los pobladores de Paquimé dejaron como legado miles de vasijas decoradas en las que plasmaron sus propios rostros, las formas de sus cuerpos, la decoración de los mismos, los animales de su entorno y muchas otras figuras más. Paquimé alcanzó su máximo desarrollo entre 1060 y 1340 de nuestra era. Durante esa época se construyeron viviendas de varios pisos. Miren, aquí ustedes vieron el letrerito que vamos a Paquimé. Nos dicen que posiblemente el lugar va a estar cerrado por la contingencia y no podamos entrar, pero igual nosotros nos vamos a acercar y ver que podemos captar o ver algo, algunas imágenes. Y bueno, yo creo que otro día vamos a correr con más suerte porque desde aquí estamos viendo que está clausurado, pero miren, igual podemos apreciar este bonito camino de piedra. Es como una piedra de río y cemento. Y miren, bueno, a lo mejor ustedes no sienten, pero se siente como si el vehículo estuviera vibrando, pero no es el efecto de las piedras. Ok, entonces, durante esa época se construyeron viviendas de varios pisos, las cuales contaban con servicios de drenaje y calefacción. También se edificaron lugares especiales para adorar a sus dioses y acueductos para abastecerse de agua. Entonces, una cultura que ya tenía drenaje, calefacción y aparte se tenían acueductos, ¿verdad? para tener siempre agua. Hacia 1340, la ciudad de Paquimé inició una etapa de debilitamiento y fue abandonada por sus habitantes. Se desconoce el motivo por el cual la población emigró a otros lugares. Entonces, alrededor del año 700 se dio inicio la cultura Paquimé en la región con la introducción de la agricultura y construcción de pequeñas casas de adobe semisubterráneas construidas a la orilla de los ríos Piedras Verdes, San Pedro y San Miguel. Dichos ríos forman al unirse el río Casas Grandes. Charles Di Pesso, arqueólogo que ha estudiado la zona, ha propuesto seis etapas que muestran el desarrollo de la cultura. Uno, horizonte precerámico se ignora su inicio y concluyó entre los siglos I y II. Periodo de cerámica sin decoración concluyó alrededor del siglo VIII. Periodo viejo concluyó alrededor del siglo XI. El periodo viejo se subdivide en fase convento, fase pilón, fase perros bravos. Periodo medio terminó en el siglo XIV. El periodo se subdivide en fase buena, fase paquimé y fase diablo. Periodo tardío de 1340 a 1660. El periodo se subdivide en fase robles, fase de los primeros contactos esporádicos con los españoles. Periodo de los españoles de 1660 a 1821. Durante el periodo viejo se establecieron las primeras aldeas y sus pobladores practicaban la agricultura de temporal, además que aprovechaban los escurrimientos de agua de la sierra. y si quieren escuchar más acerca de la historia con gusto lo vamos a hacer. También visitamos Cerámica Marta Ortiz y Exhacienda entre otros lugarcitos más. Entonces yo me despido sin antes agradecer a todos los que están dejando sus buenos comentarios. los malos comentarios pues no ayudan mucho pero también son recibidos y si nos pueden ayudar a mejorar sería de gran ayuda. Ya cuando pase esto de la pandemia vamos a tener invitados, cuando visitemos un lugar vamos a invitar a alguien de la región para que nos cuente con esa actitud. Entonces Iván Enrique Rodríguez Jabalera agradece y está muy feliz verdad porque estamos creciendo y vamos a seguir haciéndolo así que si nos puedes ayudar compartiendo dándole like suscribiéndote sería de muchísima ayuda para el canal. Que tengas un excelente día.